Venga, hay más que saca el pescado, y dice... Dándelo que el líder paga el cheque, que se rompa el cuero, compay. ¡Pero no lo sabe! ¡Perrito! ¡Soso! ¡Pero no lo sabe! ¡Pero no lo sabe! ¡Que hace evitarme el susto! ¡Por enamorame pasar! ¡Así vienen los discustos y pensar en la desgracia! ¡Al hombre que te acondrada! ¡En vez de labrarte en 하고 es que baile esa vampza! ¡Esperja atender de Peyer! Ayer Ayer Al perrito Que me da nuestra noche Que te voy a visitar Y tu casa volvió a visitar No me lo quiero encontrar Al perro que te ladro Me llevo a baile por siempre Ser tu buena compañera El susto ya me pasó Pare, no, 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 pare Oye, que amigo, que que se alegra Con un padre que vive, no quiero ir para allá Al perro que te ladro Me ladro Que me acompañe por siempre Ser tu buena compañera El susto ya me pasó Llegué a ser tu casa y la puerta Tope, toque Oye, ladricos del perro ayer Y de aquí se apagé Al perro que me ladro Me ladro Que te acompaño por siempre Ser tu buena compañera El susto ya me pasó Oye, que susto, mire yo Oye, que brindame Cuando la jueza conmigo me grita porque Voy a escorrir Al pelo que me la doy Que te acompañe por siempre Ser tu buena acompañante Eso es lo que ya pasó Que te acompañe por siempre Ser tu buena acompañante Eso es lo que ya pasó Hace cuenta que Oye, voy a ver la seguridad y el viaje Llega la batalla ¡Gracias! 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 Z Madam ¡Gracias! 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 En la casa, en la cuenta del banque El viejero que me ladró, me ladró Que me acompaña por siempre Y se lo vuelve a acompañarte El Soso ya me pasó ¡Está ahí! ¡Berdido! ¡Soso! ¡Viene el pueblo, viene el pueblo, viene el pueblo!